No se puede con esta mierda Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, es una mierda ese puyo Es una basura ese puyo, huevon Con ese silencer, huevon, y ese llaberón Sarta de mierdas, huevon Se que chucha sacan esos seres tan basuras Huevon, que no salen, el otro basura Sain es cuando le da la gana, huevon La última mecha, este, hui hui No se puede con esta mierda